Presenta Carlos Difulvio. Carlos Difulvio nació en Carrilobo, Córdoba, el 5 de marzo de 1939. Es músico e historiador del folclore argentino y se destaca como guitarrista autodidacta, poeta, compositor, arreglista, instrumental, investigador folclórico e histórico. Carlos es un finísimo guitarrista dueño de un particular estilo, tiene un lugar bien ganado junto a otros de sus compatriotas como Eduardo Falú, Atahualpa Yupanqui y Abel Fleury. Hoy su obra poética y su música forman parte del programa de estudio de algunos conservatorios para la formación de nuevos guitarristas argentinos. Entre su prolífica obra se encuentran Guitarrero, Campo Afuera, Se Acuerda Doña Maclovia y Cantata Brocheriana. Cuando recibí noticias que el VI Congreso Nacional de Folclore, que organiza la Academia Nacional de Folclore, se realizaría en la provincia de Neuquén, y notar que en la nómina de las personas a homenajear no figuraba el nombre de una en especial, que amén de haber sido quien me presentó a alguna de las que en ella figuraban, empeñó su vida en favorecer el rescate y promoción de la lengua gnenaquena tegüelche norte. idioma que hablaba con facilidad y soltura, lo que le valió poder contar con el consentimiento de muchos abuelos que fueron directos informantes. Pues año tras año, desde que era un muchacho, en procura de ello, hacía sus viajes al Chubut y resto de la Patagonia. Abuelos y abuelas que depositaron en él confianza, sosteniendo esperanzas en mantener viva una lengua en vías de extinción. Y aunque según sus propias palabras, cada vez que alguien por curiosidad o interés en particular preguntaba, él decía no, no poseo ancestro indígena alguno, honra que me hubiera gustado tener. Aseveraba con insistencia que era imprescindible la enseñanza de ella, por lo menos en el área de su territorio, como así también la de otras lenguas originarias correspondientes al resto del país. Me pareció, entonces, a modo de colaboración, hacérselo notar a los organizadores. Comisión esta conformada por queridos amigos míos, quienes reconociendo el instante tal detalle, no dudaron en soltar la crin que sostenía el peso de la espada, pero te harías cargo vos. Con gusto y honor, dije por teléfono, a nuestro ilustre y querido Antonio Tonito Rodríguez Fissar. Y aquí estoy, como en el poema, nuevamente solo buscando luz por la que vivo eternamente amanecido, etc. Presto y pronto con los nervios lógicos que ellos signifiquen. Más aún cuando no siendo experto en estos menesteres de obrar como operador, uno debe cuidar el hilo del argumento para no quedar enredado en las palabras. De ahí el porqué de algunos apuntes que me he hecho con ese motivo. Y aún sabiendo que el sosiego asiste cuando las referencias son sobre una persona que se ha conocido, respetado y distinguido por el valor de su obra, más allá de la amistad. Por más que en diciembre de este año se cumplan doce de su muerte en soledad y olvido. Apretado por una avalancha de improperios que produjo la no conveniencia política en el ámbito de lo científico. Ultrajado por muchos de sus colegas y por otros tantos que no lo eran. Más, ni siquiera tenían cabal idea de lo que en realidad mal hacía, pero que políticamente no convenía o directamente estaban en su contra. Y eso es algo que, por desgracia, es algo que ocurrió siempre. Como se supone seguirá ocurriendo. Si es que en verdad no se cambia el deseo de las pretensiones para observar y hacer lo que en realidad está bien y corresponde. ¿Por qué? Se preguntarán muchos. Y según mi modo de ver. Porque poder debatir teorías y deshacer argumentos de alguien que escribió centenares de publicaciones distribuidas por distintas revistas científicas en el mundo y 14 libros completos distintos temas antropológicos, arqueología sin sociedad anónima que valga, responsabilidad limitada es algo realmente imposible. Por lo tanto, según teoría de exaltados hay que denigrar y abatir cueste lo que cueste caiga quien caiga. No obstante quedará algo indiscutible un símbolo muy importante que se hará indeleble para la memoria de todos. El día de su cepelio en la localidad de Ingeniero Jacobazzi el día 5 de diciembre de 2008 ya en el cementerio una viejita Julia Nahuel Kir se animó y pidió permiso para poder cantar una canción de despedida. y lo hizo en Araucán con un tallén de duelo. Señoras y señores me estoy refiriendo a quien fuera antropólogo paleontólogo lingüista científico del CONICET Don Rodolfo Don Rodolfo Mallín Casamiquela más conocido como Rudy Casamiquela premio Conex 2006 y les cuento todo comenzó con motivo de mi primer viaje al sur con destino a Río Negro cinco años después de haber sido denominada provincia cuyo gobierno cuyo primer gobierno estaba encabezado por Don Edgardo Castelo y contaba con la participación de Don René Casamiquela como ministro de asuntos sociales por una recomendación entre amigos como es común que esto suceda es que logro realizar esa mi primera incursión en el año 1960 por lo que entonces se denominaba Bajo, Medio y Alto Valle del Río Negro como así también algún lugar de Neuquén y la música de carácter folclórico que se difundía para entonces correspondía al área de Cuyo en su mayoría mientras la que del noroeste cobraba un especial auge dado a las arduas labores anteriores hechas en distinto orden y género por Stanislav Ambrosetti Don Ricardo Rojas Andrés Chazarreta Alfonso Carrizo Carlos Vega por nombrar a algunos quienes como apertura a un interés mayor si se quiere allanaban terreno y camino para los posteriores nombres que lograron destacarse tanto en el estudio de la ciencia en sí como en el marco de lo artístico ya en la música la pintura etcétera de ahí de ahí mi curiosidad por querer indagar sobre lo correspondiente al lugar en el que recién llegaba que no había referencia alguna a pesar de la vigencia de la género que lo poblaba a no ser alguna composición en piano de argentino valles recuerdo que uno lo asociaba paisajísticamente con la patagonia y que muy de vez en cuando se escuchaba por radio lo más difundido para entonces respecto al sur era la milonga la milonga campera y en los bailes populares sociales lo más parecido a folclore que existía bailable era la ranchera fue entonces que escuché por primera vez el nombre de Rudi Casamiguel de Rodolfo por indicación de un cordobés también un joven Virgilio Tosco director de cultura que en consideración a mi intriga me contactó ese mismo día con la familia de Casamiguel una casona a orillas de Viedma limitando con el rumor del río negro con grandes ventanales mamparas que almacenaban la luz de las mañanas para rebosar en tertulias vespertinas donde se hablaba animadamente del qué hacer y del porqué de cada cosa tanto en cuestiones de gobierno como así también aquel incipiente valle frutal y precordillera minera y en especial lo cultural donde prevalecía el temario indígena recuerdo una mujer desprendida de cuentos de hadas por su encanto y atractivo nada como tocaba con dulzura la cítara era Ida Gerol su madre lástima no encontrarse aquí Rudy se lamentaba sería la persona indicada para hablar de lo que a usted le interesa de Fulvio él anda por Alemania en las minas del carbón allá trabaja estudia pero vuelve dentro de unos meses y sería interesantísimo que ustedes se encontraran en Buenos Aires que es donde vive volví de aquel viaje satisfecho de haber conocido gente y paisaje fuera de lo acostumbrado decidido a inmiscuirme en la música del sur y hacer algo por ella un concierto tal vez ya me molé fantasía mejor pues de lo que yo imaginaba puesto que mi experiencia como investigador no iba más allá que la curiosidad como lo sigo siendo hasta ahora llegado el momento de conocernos con Rodolfo Casamiquela hablando de pasiones con las que se nutre el trabajo intuitivo por necesidad de espíritu esa idea que yo traía del concierto Rudy la asociaba a su deseo de expandir lo que para él significaba la importancia de su patria chica se había convencido que podía ser el disparador de un interés mayor respecto al estudio de la música étnica reforzando así intentos anteriores de trabajos hechos en colaboración con Penisky y que algún día pasado el tiempo pudiera reconsiderarse como música folclórica así fueron apareciendo concierto supersticioso basado en los apuntes de Sánchez Labrador sacerdote jesuita sobre usos y costumbres entre pampas puelches y patagones el dale tiro tiro dale que da origen al género loncomeo esto registraba los anales de Sadaik sociedad de autores y compositores de música la conquista del desierto en todo su desarrollo desde la reedicación de las etnias en nuestro territorio censurada a más no poder por todos los gobiernos de facto y luego ignorada por muchos que no eran de facto y ahora que digo tratando de imitar su pronunciación viene a cuenta de lo que les digo estando en su departamento de la calle Medrano es este este lugar que actualmente habitamos con mi esposa Teresita llegué como de costumbre una tarde a hablar de nuestras cosas nuestros proyectos y me lo encuentro muy de traje y corbata raro porque cuando llegaba a su casa buscaba como auxilio ponerse la ropa de campo pero me lo encuentro muy trajeado contento risueño tal como era él jovial y con ademanes de elegante ceremonial me hace pasar presentándome a la vez con gran dilocuencia a una joven de acentuado rasgo indígena carlos estás ante la presencia de una princesa araucana descendiente de painé war a quien vos citas en tus canciones efectivamente vino de inmediato a mi memoria aquel hecho en que painé war zorro zorro celeste sofrena su primer malón con tal de llevarse cautiva a francisquita a daro esa princesa que les digo era aimé painé estoy tratando de convencerla para que canten su lengua originaria su lengua pero públicamente me comenta casamiguel contento eufórico nos conocimos por amigos del teatro colón donde ella va al seminario de canto lo que son las cosas carlos así gozando lo que son las cosas carlos yo pude contactarla con su gente con su familia porque aimé fue creada por una tía que luego murió y le estaba comentando que recordaba algunas cosas en su lengua y precisamente estaban en esa tarea recordando lo que había olvidado y tratando de armar algo como un repertorio para ser presentada en público dice estamos revisando mis apuntes mis cosas entre ellos el cuyo el canto del viento el caballo sagrado la canzúa y en la verde primavera entre otras importantes para ver si ya hablé con Pedro refiriéndose al festival de la llanura de Dorrego bueno por todo ello y con esto cierro a sabiendas que no he mencionado absolutamente nada respecto a sus trabajos y hallazgos arqueológicos y porque el destino hizo que no pudiéramos despedirnos al tener Rudy que emprender solo su viaje largo es que evoco estos recuerdos de su simple vida como alguien que quiso entrañablemente a su tierra y dejó para ella estudios de importancia no solo para lo científico sino también para todo lo otro que conforma nuestro folclore argentino es todo muchas gracias a la Academia Nacional de Folclore por permitirme decir lo que dije en este su sexto congreso y muchas gracias a todas las personas que hayan dispuesto de su tiempo y atención para escucharme muchas gracias Rodolfo Magín Casamiquela nació el 11 de diciembre de 1932 en Ingeniero Jacobazzi era paleontólogo arqueólogo doctor en ciencias investigador docente historiador y escritor investigador principal del CONICET e investigador en el Centro Nacional Patagónico y en el de Puerto Madryn del CONICET ocupó cargos docentes en diversas universidades e instituciones académicas de Chile y Argentina profesor emérito de la Universidad Nacional Austral presidente de la Fundación Ameguino premio Conex de Platino 2006 en arqueología y antropología cultural Casamiquela que dejó una veintena de libros y más de 400 trabajos de investigación dedicó su vida al estudio de los orígenes de la Patagonia y conocía la etnia cultura y lengua tehuelche como pocos falleció en el año 2008 en la ciudad de Cipolletti y fue sepultado en su pueblo natal el 6 de diciembre del mismo año la obra de Rudy apodo cariñoso de Casamiquela sintetiza la experiencia viva de su tierra natal y el conocimiento adquirido con la práctica de la investigación hijo de pioneros patagónicos fue enviado a Buenos Aires a estudiar en la escuela industrial Otocarauce pero allí sintió la inhabilidad más estupenda en lo manual y prefería refugiarse en la biblioteca nacional para leer la gramática araucana de Félix José de Augusta sin saber que allá en su pueblo sus compañeros hablaban esa lengua de esa temprana época datan sus primeras incursiones en el ámbito de las lenguas indígenas y en el interés por reunir una colección de fósiles que en 1949 dieron origen al museo de Jacobacci de la historia